para todos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos copiar un efecto esto es muy sencillo en primer lugar abrimos la ubicación de tiktok y de continuación vamos a buscar o a ir al efecto que queremos copiar en mi caso voy a buscar zoom de continuación voy a pulsar en por ejemplo el zoom de cara el 6 zoom a continuación la copiarlo es muy sencillo podemos usarlo directamente si le damos a esta opción de aquí podemos darle a añadir favoritos para que se quede guardado y a continuación utilizarlo cuando nosotros queramos si le damos añadir a favoritos se añade automáticamente por lo tanto cuando queramos usarlo simplemente yendo a nuestros favoritos aparecerán zoom esto ha sido todo gracias por este vídeo y nos vemos